Música Volvi a tener libertad Estar vivo Estar vivo Sin duda Estar vivo y que nuestros hijos estén vivos y agradezco lo que tengo después. Fui conociendo cosas en esos dos años, protegiéndome por ello, que en ese momento no podía ser, porque estaba constantemente con él. A mí este dispositivo me ayudó a soltar, a decir, esto no lo quiero, a vivir una vida nueva. Creo que ese hecho simple, material de haber tenido un dispositivo, ya representaba como que el tema era de un riesgo importante. Que eso a uno le cuesta dimensionar, porque no se da cuenta. Poder disfrutar la crianza de mi hijo. Yo no me animaba a salir sola con él. Primero porque sufría de crisis de pánico, etc. Mucho más cuando sabía que él se podía aparecer en cualquier lado. Sí, ser un poco más libre también. Sentir un poco más esa libertad. Volví a manejarme sola por mis medios. Sí, es difícil. La situación es difícil. Y ¿saben qué? Lo más importante es que veo a mis hijos todos los días felices. Eso, yo me siento bien. Me siento feliz. ¿Por qué? Porque es como tenerlo todo.